¡Aleluya! Yo no quiero estar así, quiero ser libre y volar a las alturas como las aves, aprender a amarte a ti y vivir mi vida para ti y tu aliento respirar, Señor, te ruego. Amor, amor, que llenó mi corazón, conquistó mi corazón, renovó mi corazón. Amor, amor, que mi vida transformó. Amor, amor. Amor, amor, que llenó mi corazón, conquistó mi corazón y me dio nueva canción. Amor, amor, que mi vida transformó. Amor, amor. ¡Aleluya! Yo no quiero estar así, quiero ser libre y volar a las alturas como las aves, aprender a amarte a ti y vivir mi vida para ti y tu aliento respirar, Señor, te ruego. Amor, amor, que llenó mi corazón, conquistó mi corazón, renovó mi corazón. Amor, amor, que mi vida transformó. Amor, amor. Amor, amor, que llenó mi corazón, confuso mi corazón y me dio una nueva canción Amor, amor, que mi vida transformó, amor, amor Amor, 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 que llenó mi corazón, confuso 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 mi corazón Un aplauso para nuestro Dios Aleluya, el Señor Jesús los bendiga